¡No he acabado! ¡Cabeza despejada! ¡Ten! ¡Oye va! Oye, voy a pagar las armas, ¿vale? No, no permitiré que me la regales. No, Plam, no flipes. No te la venderán, no tienes permiso. Ya me la pagarás. Vale. ¿Puedo quedármelo? Hola, estaba a punto de llamarte. No vas a creértelo, he estado disparando un arma. ¿A qué es una pasada? ¡No digas! En Sanis. Ranger me está enseñando a disparar y me ha comprado un arma. ¿Ranger? ¿Qué es? ¿Una especie de Madelman? No, la verdad. Me está ayudando en lo de caza recompensas para trincar a Morelli. Pero, no trincarme a Morelli, ya sabes. Sí, ya. ¿Qué? Si ha saltado la condicional. Vale 50.000, solo eso. ¿Qué? Vale. Es que no sé si te has metido en eso por el dinero o si solo es una excusa para perseguir a ese tipo. Ya veo por dónde vas, así que voy a colgarte, quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!